Bienvenidos al edificio Bernardini, la estructura que en 1961 la Universidad Interamericana adquirió mediante arrendamiento para establecer aquí en este primer nivel la naciente escuela de derecho que luego se convirtió en facultad y que ante el crecimiento demográfico y comercial de la zona alquiló los pisos 2 y 3 para establecer una escuela de banca que evolucionó al centro de extensión de San Juan al campus de San Juan y lo que hoy conocemos como el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva casa de estudios que es imposible hablar de la historia de la Universidad Interamericana sin hablar del edificio Bernardini. Bernardini es un edificio que alberga un gran proyecto educativo, un proyecto que tiene mucho que ver con la situación socioeconómica de Puerto Rico y cómo la Inter nuevamente responde a las necesidades de nuestro país y a los intereses de nuestra población estudiantil. El nivel universitario no es suficiente para atender esos intereses y esas necesidades. De ahí la Inter se ha movido diligentemente a atender todos los niveles educativos. Por designio y las bendiciones del Señor, siempre este edificio se convierte en el principio de un proyecto educativo más grande. De aquí sale en 1982 el recinto metropolitano, la unidad más grande en todo nuestro sistema universitario. Y así en 1982 también entra a la escuela de optometría por espacio de 26 años hasta que inauguraron su nuevo edificio en los terrenos aledaños al recinto de Bayamón. Muchos pensaron que Bernardini había cumplido su misión, pero no era así. Tanto la rectora Weyland como este servidor nos percatamos que la expansión del recinto metropolitano sigue en una forma acelerada y necesita de más espacio para las carreras cortas. Y pues Bernardini comienza de nuevo. Ciertamente el edificio Bernardini es un emblema de la universidad. Es un sitio con un símbolo y una energía bien grande. Y es que en la Junta de Síndicos nosotros hemos estado trabajando fuertemente con la gerencia, tratando de revisar el modelo de negocio de la universidad. El modelo de negocio de la universidad se tiene que actualizar. Y hay dos caminos que vemos en nuestro futuro cercano. La internacionalización de la universidad y las carreras cortas. Hay un universo de muchachos que no estudian en la universidad. Y nosotros tenemos que proveerle a ese universo una capacidad y una posibilidad genuina. Unos estudios que sean de excelencia y que estén dentro de la marca de la universidad. Y eso es lo que le va a dar esa excelencia a esos muchachos.